...creemos bondadoso Padre, entonces creemos que cualquier cosa puede suceder en nuestras vidas en esta preciosa mañana de domingo. Señor toma el completo dominio de cada uno de nosotros, ayúdanos Señor amado en la adoración, en la alabanza, en todo lo que hagamos sea de hecho de palabras Señor, lo haremos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Padre queremos que saques todo lo que está de más en nosotros, lo que estorba, lo que molesta Señor, llévate el cansancio, el sueño de tu pueblo, todo pensamiento carnal, toda cosa humana, todo espíritu extraño Señor, sácalo fuera de este lugar y danos la libertad que nuestra alma anhela bondadoso Padre. Ese es nuestro clamor, Señor, en esta mañana. Deseamos que ayudes Señor y que traigas con bien a nuestros hermanos que aún vienen en camino. Guarda a los Padres amados de todo mal, de todo peligro, que ellos también entren gozosos por estas puertas Señor y estemos todos unánimes a tu alrededor. Bendice a tu pueblo que no podrá estar aquí en esta mañana, donde quiera que estén Señor amado, tu gracia los alcance, tu amor, tu misericordia sea con ellos. Y a aquellos que están en la lejanía Señor, tú seas bendiciendo sus vidas grandemente. Y así como nos bendecirás a nosotros, también bendícelos a ellos bondadoso Padre celestial. Oramos por los diáconos, por los sugieres en el puesto del deber, por los sonidistas, los grabadores, los músicos, los coristas y todos y cada uno de nosotros. Desde tu siervo nuestro pastor, Señor, hasta el más pequeñito. Necesitamos de tu misericordia, de tu amor, de tu bondad en nuestras vidas. Gracias, muchas gracias bondadoso Padre celestial por este tiempo precioso que nos das para vivir. Gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén, amén. Aleluya. Santo es el Señor. Fue el gran amor de Dios que a mi vida vino un día. Fue el gran amor de Dios que a mi vida vino un día cuando nada era Dios. Su amor, su amor, su amor, su amor, su amor y su amor. Fue la gracia de Dios que de entre muchos me estogió. para caminar en la luz de la gracia de Dios las cuerdas me han caído en lugares del lector son hoy puedo alzar mis ojos y ver cuán sufrir me ha sido la gracia del Señor las cuerdas me han caído en lugares del lector son hoy puedo alzar mis ojos y ver cuán sufrir me ha sido la gracia del Señor fue la gracia de Dios fue la gracia de Dios que tomó mi corazón al armeo y final de los hijos de Dios el gran amor de Dios de un profeta que envió los misterios reveló el gran amor de Dios las cuerdas me han caído en lugares del lector son hoy puedo alzar mis ojos y ver cuán sufrir me ha sido la gracia del Señor las cuerdas me han caído las cuerdas me han caído en lugares del lector son hoy puedo alzar mis ojos y ver cuán sufrir me ha sido la gracia del Señor fue el gran amor de Dios 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 que a mi vida vino un día y ver cuán sufrir me ha sido la gracia del Señor fue la gracia de Dios Y entre muchos me escondió Para caminar en la luz Fue la gracia de Dios Las cuerdas me han caído En lugares de ventos son Hoy puedo alzar mis ojos Y de cual sufrir me ha sido La gracia del Señor Las cuerdas me han caído En lugares de ventos son Hoy puedo alzar mis ojos Y de cual sufrir me ha sido La gracia del Señor Las cuerdas me han caído Las cuerdas me han caído En lugares de ventos son Hoy puedo alzar mis ojos Hoy puedo alzar mis ojos Y de cual sufrir me ha sido La gracia del Señor Las cuerdas me han caído 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 En lugares de ventos son Las cuerdas me han caído Las cuerdas me han caído Las cuerdas me han caído Aleluya, gloria, gloria a Dios Bendito el Señor, santo es su nombre Precioso es Él Las cuerdas me han caído en lugares deleitosos Aleluya, santo es su nombre Ya la novia está preparada para salir a su encuentro Ya la novia está preparada para salir a su encuentro Las señales de su venida en este mundo No cumpliéndose está Una mañana Ella subirá en la barriada Dios me encontrará en su amado Ella se unirá porque gozo En el cielo habrá De regreso voy a mi casa para vivir Con mi Padre al lugar bien preparado Para su esposa amada A la gloria Vamos, gloria, los salvados Que pudieron vencer Gloria, gloria Vamos, gloria, los salvados Ya la novia está preparada para salir a su encuentro Las señales de su perdida en este mundo, no cumpliendo si está una mañana, que ella subirá cada día, que Dios me encontrará, que a su amado ella se unirá. Aunque el gozo de Jesús se va a hablar, de regreso voy a mi casa para vivir con mi madre, al lugar que él preparó para su esposa amada. ¡Gracias! Cada novia está preparada para salir a su encuentro, las señales de su perdida, que ella estén juntos, no cumpliendo si está una mañana, que ella subirá cada día, que Dios me encontrará, que a su amado ella se unirá. Aunque el gozo de Jesús se va a hablar, de regreso voy a mi casa para vivir con mi padre, al lugar que él preparó para su esposa amada. ¡Gracias! 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 adorado, exaltado, por los siglos de los siglos, gloria a Dios para siempre, su amada alaba a su Señor, al único y solo Dios, al soberano, al Rey de la creación, al que hizo todas las cosas, gloria a Dios para siempre, santo es tu nombre Señor, tú eres digno de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestra gratitud, santo es tu nombre, bondadoso Padre Celestial, a ti adoramos, a ti alabamos Señor, con revelación, con entendimiento, te adoramos en espíritu y en verdad, pues tales adoradores tú buscas que te adoren, Señor amado, gracias te damos por todo, gracias por tu amor, tu gran amor, gracias por tu bondad, gracias por tus misericordias Señor amado, que son nuevas cada mañana, tus misericordias Señor, que están a cada instante en nuestras vidas, gloria a Dios para siempre, precioso es tu nombre, precioso es tu nombre Señor, no hay otros como tú, recibe Padre amado nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra gratitud, recibe también los diezmos, las ofrendas que tu pueblo ha apartado, y ha traído al alfalín, tu bendices al dador alegre, tu bendices nuestras vidas, nuestras familias, nuestro hogar, nuestra economía Señor, tu nos bendices a cada instante, tu bondad y tu amor, no tienen límites Señor, muchas, muchas gracias Señor, muchas gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, nuestro Redentor, amén, amén, aleluya, gloria a Dios, tomen asiento mis hermanos, nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda, diremos nosotros, ¿tienes dificultad en vencer? Tienes dificultad en vencer, con muchos problemas, Jesús te ayuda, está muy difícil la vida, te cansa el camino, Jesús te ayuda, Él pelea por ti, pelea por mí, venció en la cruz, victorioso Jesús, Él pelea por ti, pelea por mí, venció en la cruz, victorioso Jesús, cuando se acerca el peligro, yo clamo a Cristo, Él intercede por mí, si en la lucha fallaste, sin fuerza quedaste, Él intercede por ti, Él pelea por mí, pelea por mí, venció en la cruz, victorioso Jesús, victorioso Jesús, Él pelea por ti, pelea por mí, venció en la cruz, victorioso Jesús, cuando el mar se enbravece, la prueba estremece, Jesús nos sostiene, cuando nos faltan amigos, y seres queridos, Jesús nos sostiene, Él pelea por ti, pelea por mí, venció en la cruz, victorioso Jesús, Él pelea por ti, venció en la cruz, venció en la cruz, victorioso Jesús, Tienes dificultad, Tienes dificultad en vencer, con muchos problemas, Jesús te ayuda, está muy difícil la vida, descansa el camino, Jesús te ayuda, Él pelea por ti, pelea por mí, venció en la cruz, victorioso Jesús, Él pelea por ti, Él pelea por ti, pelea por mí, venció en la cruz, victorioso Jesús. Cuando se acerca el peligro, yo clamo a Cristo, Él intercede por mí, Él intercede por mí, si en la lucha fallaste, sin fuerza quedaste, Él intercede por mí, venció en la cruz, venció en la cruz, victorioso Jesús, venció en la cruz, victorioso Jesús, victorioso Jesús. Cuando el mar se entravece, venció en la cruz, Jesús nos sostiene, Jesús nos sostiene, cuando nos faltan amigos, Jesús nos sostiene, Él pelea por ti, pelea por ti, venció en la cruz el glorioso Jesús. Él pelea por ti, pelea por ti, venció en la cruz, victorioso Jesús. 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 Alegra, alabando al Señor. Hay rumores de guerra, pero nosotros tenemos al dador de la paz. Y tenemos el Espíritu Santo. Así que no tenemos problema en alabarle, en bendecir el nombre del Señor. Vamos a cantar en especial. Y la segunda parte que cantemos nos gustaría que la canten con nosotros. Sería una bendición. Alaba a Dios. ¿Cuánto viene a la dar al Señor? Amén. ¿Nos ayudan a cantar? Amén. Y de ahí vamos a cantar con los niños una alabanza importante, hermanos, que manden a los niños a la Escuela Dominical. Que ustedes los motiven a cantar. Porque estamos en una edad donde hay tabla y televisión, tantas cosas para los niños. Pero que los padres les enseñen a alabar al Señor, a cantar, a prepararse para el culto. Amén. Yo he citado a los niños ayer en el ensayo por un día sábado, igual es difícil. Pero nosotros somos bastante flojos comparados con la denominación. En la denominación, una vez a la semana hay que ensayar. Nosotros una vez al mes, porque tengo que hacer. Y que los papás, es que tengo un cumpleaños y que no los puedo mandar. Entonces, esto es un llamado a atención para ustedes, para que se preocupen de sus niños. Ellos van a ser la futura generación. Amén. Y después que no los estemos lamentando, que están descarriados nuestros hijos. ¿Y por qué? Nosotros somos los culpables. Entonces pensemos, analicemos y motivémonos. Amén. A los niños más chicos, que ellos sientan la presencia del Señor. Ustedes invítanos a cantar, a alabar. El día sábado pongan al alabanza. Cosa que nosotros acá en la Escuela Dominical, cuando estén con nosotros, ellos sientan ese espíritu nuevo. Amén. Y sientan que esto es una familia. Amén. Nosotros no somos enemigos de ellos, somos una familia. Amén. Entonces es importante transmitirle a ustedes, hermanos, que ustedes los motiven. Amén. Así que estén orando por ellos, por nosotros, que les hacemos clases. Y de repente uno ve que llegan a la Escuela Dominical un poco desmotivados, con sueños. ¿A qué hora te acostaste a las dos de la mañana? A la una. Entonces, para que se preocupen por ellos y tengan atención. Porque nosotros es un trabajo que estamos haciendo y tenemos que lidiar con ellos. Y vienen con sueños, están desordenados. Así que le ruego esa misión, hermanos. Ustedes son los padres. Después ustedes no van a estar y van a estar ellos. Y lo más importante es que ellos sigan con la línea de este mensaje. Este mensaje va a seguir. No sabemos si Dios viene mañana o dónde hay años más. Así que la oración por ellos, para que ustedes estén siempre ahí orando por la nueva generación. Por los jóvenes, los niños. Así que el Señor les bendiga, hermanos. Y nos ayudan a cantar. Amén. 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 Nunca vi un justo sin respuesta, o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar, lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa nada, o alabanza le escucharán. Dios va al frente abriendo camino. Cortando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, su victoria llegó. Comienza a cantar. Y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Tú necesitas extender, cuando Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. No importa nada, o alabanza le escucharán. 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 Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, su victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios Alaba a Dios Abriendo camino, cortando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puestas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios 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 Gracias. 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 Digno de alabar, eres digno, digno de alabar. Con las voces cantamos un canto nuevo al Rey, cantando santo, santo es el cordero. Con las manos alzadas, alabamos y cantamos, solo Él es digno de alabar. Eres digno, digno de alabar. Con las voces cantamos un canto nuevo al Rey, cantando santo, santo es el cordero. Con las manos alzadas, alabamos y cantamos, solo Él es digno de alabar. Él es digno, digno de alabar. Con las voces cantamos un canto nuevo al Rey, cantando santo, santo es el cordero. Con las manos alzadas, alabamos y cantamos, solo Él es digno de alabar. Él es digno, digno de alabar. Él es digno, digno de alabar. Él es digno, digno de alabar. Gloria le damos al Señor Jesucristo Bendito es su nombre Santo es su nombre, precioso es Él Alabamos, bendecimos su nombre Que es por sobre todo nombre El Señor bendiga a nuestros niños El Señor los ayude a cada uno de ellos A ser verdaderos creyentes Yo le amo cada día más Yo le amo cada día más Se paré, yo agitaré Yo le amo cada día más Cada día yo le amo más Cada día yo le amo más Su gracia mirada, su espirio está Cada día yo le amo más Yo le amo cada día más Yo le amo cada día más Su esperaré, yo agitaré Yo le amo cada día más Yo le amo cada día más Cada día yo le amo más Cada día yo le amo más Yo le amo cada día más Yo le amo cada día más Yo le amo cada día más Sea usted no va más Si usted no va cada día más Yo le amo más Yo le amo cada día más Gloria es hoy, en cana, gloria es hoy, en cana, gloria Dios, gloria es hoy, en cana, gloria, gloria loco, en cana, gloria es hoy, en cana, gloria es hoy, en cana, gloria, en cana, gloria, en cana, gloria. Y el hermano que va a pasar a ser un río, nuestro hermano anciano, por favor, cerramos nuestros ojos el Señor está aquí el Señor está sanando corazones está sanando vidas Gloria a Dios, amén gracias Padre, gracias Padre por tu presencia Señor tú estás aquí en medio de nuestro Padre tú no falles a tu palabra gracias Señor porque tú eres la palabra Gloria a Dios gracias Padre oh Señor amado estamos dependiendo de ti Señor tú nunca has fallado tu promesa Padre estamos en tu mano Señor y tú dices que él los arrebatará de mi mano oh gracias Padre en esta mañana Señor Jesús mi hermano ha pasado delante en esta mañana para hacer un giro permite que tu Espíritu Santo baje en esta mañana a su alma Señor lo que él está necesitando en esta mañana que baje de tal manera que lo selle Señor sella mi hermano en esta mañana y que todo demonio todo diablo quede fuera en esta mañana Padre aumenta la fe en su corazón en esta mañana que salga en victoria Señor creyendo que tú le has contestado su oración en esta mañana bendícelo y llénalo con tu Espíritu lo pido y lo ruego en esta mañana en el dulce nombre del Señor Jesucristo Jesucristo Amén y Amén Gloria a Dios gracias Padre Señor Jesús aquí está mi hermano también en esta mañana es sabido que ha estado enfermo Señor pero tú eres el gran sanador bendice a mi hermano en esta mañana Señor aumenta esa fe en su corazón que se aferre a tu palabra que se aferre a tu promesa Señor porque tú nunca has fallado a ella bendícelo y guárdale y concede lo que él está pidiendo en esta mañana que salga victorioso Señor creyendo que tú ya le has contestado que así sea hecho en el nombre del Señor Jesucristo Amén Gloria a Dios Señor Jesús aquí está mi hermana en esta mañana también humillada ante tu presencia Señor y tu palabra dice el que se humilla será ensalzado bendice a mi hermana en esta mañana Señor que salgan ensalzada con tu Espíritu Padre quien salga en victoria en esta mañana concédele la victoria a su alma en este día Señor y en esta mañana que así sea hecho en el nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén Gloria a Dios Señor amado aquí está mi hermana también en esta mañana yo me recuerdo Señor cuando llegó al mensaje y tú lo has sostenido hasta este día Señor solo ha sido tu gracia Padre bendice a mi hermana en esta mañana Señor que tu Espíritu Santo baje de tal manera que se haga fortalecida en fe en esta mañana creyendo que tú eres el que contesta nuestra oración nuestra súplica jamás nos ha abandonado Señor y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen su nombre que así sea con mi hermana Señor bendícela en el nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén Señor Jesús aquí está mi hermana en esta mañana también Señor ayúdala Padre mi hermana en esta hora se ha fallado todos fallamos Señor tú eres el perfecto Padre bendícela ayúdala fortalecela Padre que se aferra a tu palabra que se aferra a tu promesa y que crea con todo su corazón de que no está sola Señor tú estás a su lado porque ella todavía está aquí bendícela y llénala con tu espíritu permite bendecirla grandemente en esta mañana en el dulce y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén y Amén Gloria al Señor Amén Gloria, gloria a Dios bendito es su nombre precioso es Él estamos contentos estamos agradecidos estamos en su presencia su gloriosa presencia nuestro Padre Celestial estamos muy contentos Señor agradecidos por este tiempo precioso que tú nos das para vivir en esta mañana Señor una preciosa mañana de domingo hemos traído nuestras vidas ante ti Señor hemos venido tal como somos tú conoces nuestro corazón tú conoces todo nuestro ser Padre amado levantamos nuestros brazos al cielo nos rendimos ante tu presencia Señor estamos confiando que cualquier cosa puede pasar en nuestras vidas en esta mañana tu Santo Espíritu Señor se derrame sobre cada corazón sobre cada alma que ha venido tirando de ti Señor buscando de ti en esta mañana Padre hay necesidades en tu pueblo Señor el hijo de nuestra hermana Susana nuestro hermano Elías el pequeño Abraham Señor bendice su vida bendice su corazón sánalo para tu gloria bondadosa Madre Celestial lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús nuestro hermano Eduardo Flores también Señor se encuentra enfermo de su estómago Señor tú eres el gran sanador tú eres nuestro pronto auxilio en día de tribulación queremos que bendigas a nuestro hermano bondadoso Padre Celestial también nuestra hermana Verónica con su madre que estarán viniendo para estos exámenes Señor tu gracia sea con la ancianita Señor tú seas ayudándole, guardándole de todo mal, de todo peligro tú eres nuestro gran sanador Señor amado tú eres nuestro pronto auxilio Señor gracias, muchas gracias hemos levantado nuestros brazos al cielo y decimos que somos un pueblo muy necesitado de ti Señor aquí estamos tal como somos nada ocultamos bondadoso Padre tómate al gobierno Señor de cada uno de nosotros tú conoces nuestras vidas tú conoces nuestro corazón toda situación que estamos viviendo Señor a ti, a ti nos encomendamos dejamos Señor nuestras vidas ante tus plantas misericordiosas Señor queremos que tú Señor nos cobije bajo tus alas de misericordia en esta misma hora Padre precioso vamos a entrar a tu palabra tu palabra que tiene todo el poder para cambiar vida Señor para cambiarnos a cada uno nosotros queremos que tú nos lleves al centro de tu palabra queremos Señor que nos alimentes en esta mañana tu palabra es comida y bebida para cada uno de nosotros así dice tu palabra y nosotros lo creemos tus palabras son espíritu y vida tus palabras son espíritu y verdad Señor y hemos venido por ella en esta mañana tu palabra es lo único que nos puede cambiar a cada uno de nosotros deseamos que tu santo espíritu se mueva Señor a través de nuestras avenidas que tomes el gobierno de cada uno de nosotros que tomes el gobierno de tu siervo nuestro pastor que lo uses grandemente Señor de una manera gloriosa en su beneficio y en nuestro beneficio toma el gobierno suyo desde la mollera a la planta de sus pies ayúdalo Señor saca toda dificultad de su cuerpo toda cosa que estorbe en él y en cada uno de nosotros y que seamos grandemente bendecidos en este lugar y en algún lugar a través del mundo donde se estará escuchando este precioso mensaje Señor en ti confiamos y a ti te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro amado Salvador nuestro Redentor Amén, Amén Aleluya Aleluya denle un gran aplauso al Señor el Señor el Señor el Señor el Señor el Señor